En una visita oficial en Vietnam, ahí el mandatario dijo que Colombia está detrás de un plan para asesinarlo. Nos están agrediendo. Yo tengo pruebas que voy a mostrar de cómo desde Bogotá se está haciendo una campaña para matarme, de odio. Pero las campañas que se están dirigiendo desde Bogotá, lamentablemente por la anuencia y la vista gorda del gobierno de Colombia, es para asesinar al presidente Nicolás Maduro.